Hola, doctora Andrea Manjarres, directamente desde Colombia. Ahí está con nosotros ya vía internet. Buenos días, doctora. Aló, me oye. Buenos días. No se escucha, no tengo retorno. Adelante. ¿Ya tienen retorno allá? El volumen, súbalo un poquito, por favor. No a usted, sino acá en el... Pero bueno, buenos días. Muy buenos días. Ahora sí. Voy a darle continuidad al tema del mes, que es la familia. Hoy vamos a hablar de las normas y los límites dentro del sistema familiar, que es tan, tan importante. Recuerden también, amigos, que pueden hacerme cualquier pregunta que será respondida la próxima semana. Relacionado con el tema de familia, consultar un caso, lo podemos resolver. Así que a través de las redes sociales, tanto el programa como Andrea Manjarres y Cología, lo pueden hacer. Muy bien. El tema de hoy justamente va porque uno de los televidentes me escribió y me dijo, no sé cómo hacer para que mis hijos obedezcan las normas de la casa. Así que vamos a hablar justamente de este tema. Hay algo muy importante y que hemos tenido confusiones. Hoy en día dicen ahí es que yo quiero ser amigo de mis hijos. No, si usted es la mamá, si usted es el papá, usted no es amigo de sus hijos. Usted es una figura de autoridad y de amor, pero no puede ser un amigo, ¿vale? Porque ahí es donde empiezan los problemas de autoridad. Porque si nos ponemos a pensar, un amigo nos da un consejo. Mira, Andrea, yo te aconsejo que no hagas esto. Ya depende de mi criterio. Si yo lo hago, no lo hago, porque es un consejo que viene de un amigo, ¿cierto? Ningún amigo nos da órdenes. En cambio, cuando estamos hablando de niños o jóvenes, los padres son una autoridad. Y cuando los padres les dicen algo, debe ser una orden. Entonces, lo primero que estén claros. Vamos a dejar a un lado ese discurso de yo soy amigo, amiga de mis hijos. No, usted es la mamá, usted es el papá. Usted no es amigo, ¿listo? Cuando quizás, yo creo que se puede dar esa amistad, cuando ya se está en la vida adulta, ¿sí? Cuando ya sus hijos son adultos, usted adulto también, pues hay una relación entre pares. Con un respeto, con un precedente, porque incluso aunque uno tiene amistades de la misma edad, pero no es lo mismo. Pero, cuando estamos en el proceso de formación de nuestros hijos, tiene que haber un equilibrio entre amor y control, como dice esa canción famosa de Salsa. Si nosotros no le colocamos a nuestros hijos, normas claras, triste y lamentablemente, nuestros hijos no van para ningún lado. No van para ningún lado. Nuestros hijos no van a lograr salir, ¿sí? Quiero que entiendan que el respeto a la norma y la autoridad, o sea, también pensándolo en términos sociales, a las leyes que hay, a las normas y reglamentos de las instituciones educativas, es su constructo que se forma según la vivencia que tenga en casa. Si en casa no hay respeto por la norma y la autoridad, que son sus padres, ¿qué va a pasar? Pues le va a quedar muy difícil respetar las leyes del país donde están, y muy probablemente se van a meter en problemas. Entonces, eso es fundamental. Otro, en un hogar tiene que haber responsabilidades, acorde a la edad de, en este caso, los hijos. Entonces, ¿a qué les invito? Sentémonos como familia y vamos a escribir las normas de esta casa. La primera norma se la propongo yo y debe ser siempre así en todas las familias. Y es un trato respetuoso y amoroso. Esa no debe ser negociable. Si eso quiere decir no se permiten gritos, no se permiten malas palabras, no se permiten golpes, ¿sí? Entonces, el trato respetuoso y amoroso entre todos, entre los padres también, porque entonces no puede ser que como pareja se viven matando, gritándose, diciéndose malas palabras, los muchachos lo oyen, y después ustedes le exigen respeto que es lo que ustedes les están enseñando. Sí, recordemos que gran parte del comportamiento, de nuestras creencias, es por observación que lo aprendemos. Entonces, súper importante esta parte, ¿listo? De esta primera norma y va para todo el mundo. Va a haber algunas normas que sí aplican, digamos, para los hijos y no para los padres. Ejemplo, hora de dormir. Los niños, los niños y adolescentes necesitan nueve horas. Hay investigaciones que muestran la diferencia en atención, en rendimiento, en memoria, de los niños que duermen nueve horas a los que duermen menos de nueve horas. Así que los niños necesitan un horario de dormir, ¿sí? Así que, por decir algo, el niño se acuesta a las ocho de la noche y se levanta a las cinco de la mañana, ¿sí? Entonces, la hora de dormir de lunes a viernes están fines de semana. Podemos ser un poco más flexibles, pero un poco. Si se acuesta a las ocho, se puede acostar a las nueve. No es que se acueste a medianoche, a excepción del 24, entre el 31 de diciembre, que son cosas muy específicas. Pero del resto, niños y, ojo, adolescentes necesitan horario de dormir. Eso no aplica para los padres en términos de los horarios, pero como adultos tenemos que saber que mínimo necesitamos siete horas de sueño y que lo ideal es que estemos acostados a más tardar a las diez de la noche si queremos que nuestro cuerpo pueda hacer los procesos de sanación, que la masa muscular también esté bien equilibrada a nuestros niveles de glucosa. O sea, ya hay muchas investigaciones que hablan acerca del trasnoche. Entonces, digamos, este tipo de normas. ¿Qué otras cosas tenemos que hablar? Los deberes de la casa. ¿Quién hace qué? Papá hace esto, mamá hace esto, los niños hacen esto, tales días, ¿sí? Cuando vamos a hacer las normas de la casa, no debemos de colocar cosas generales. No es como ayudar en todo lo que se pueda del oficio del hogar, a mantener limpia la casa. No. Voy a colocar cosas específicas. Por ejemplo, cumplir con el horario de deberes de limpieza de la casa. Entonces, cada semana tenemos un horario que según la edad, a algunos les toca lavar, a otros les toca fregar, barrer, suapear. Entonces, que estén los días y las obligaciones acorde. Los niños pueden empezar desde muy chiquitos, desde los dos años. Cosas como poner su ropa en el hamper, poner los juguetes en su lugar, ¿sí? Todo eso desde muy temprana edad. Los niños, independientemente de que sea varón o hembra, deben de empezar a hacerlo, ¿sí? Esto es otra cosa importante. Ya esto de pensar que las niñas hacen esto y los niños lo único que hacen es ir al colmado y si acaso sacar la basura, eso ya está mandado a recorrer. Sabemos que hace tiempo estamos en las nuevas masculinidades, estamos en un mundo mucho más equitativo. Y si usted no abuca a su hijo acorde a estos tiempos, pues cuando crezca va a tener problemas, porque la pareja no va a aguantar este tipo de cosas, si se puede venir abajo una linda relación por falta de costumbres adecuadas en la familia. Los horarios de salida, si tenemos hijos adolescentes, hay que colocarlo allí. Otra cosa muy importante con relación a las salidas, y esto para los hijos adolescentes, hay algo muy importante y es que los padres tienen que ponerse en una sola voz. Los chicos son muy hábiles y desde niños, ¿no? Cogen y saben en qué cosa mamá es más flexible, en qué cosa papá es más flexible, y saben a quién preguntarle qué. Ah, papi me da más fácil dinero, pues dinero le pido a papi. Mami me da más fácil permiso para salir, pues a mami le pido esos los permisos. Entonces, como padres hay que tratar de comunicarse, ¿sí? Tratar de comunicarse, estén casados o estén separados. Tenemos que procurar tener una comunicación para lo que es la crianza de los hijos, ¿sí? Independientemente de que los padres vivan juntos o no, estar a una sola voz, ponerse de acuerdo. Nunca contradecirse los unos con los otros. Ah, tu papá te dijo que no, pues dile que yo te di permiso. ¿Sí? ¿Qué aprenden estos hijos? La trampa. En términos de la ley, ¿cierto? Entonces, yo sé hacer trampa, si me meto por aquí, entonces esto no aplica. Entonces, es supremamente importante que tengamos eso presente. Así que, amigos, los animo a que se sienten, que escriban sus normas de todas las cosas de la casa, que se pongan de acuerdo y que la pongan, ojalá, en un lugar visible, en un lugar visible, para que los hijos la tengan constantemente. Ustedes como pareja también, las parejas que están solas todavía, hacerlo, ponerse de acuerdo con cómo van a llevar las finanzas, del hogar, quién va a pagar qué, y todo esto, ojalá, de manera previa, nos evita muchísimos problemas. Así que, muchas gracias, y ya saben, voy a estar esperando todos los comentarios y preguntas al respecto. Bien, gracias, doctora. Muchas gracias por el comentario, como siempre, interesante, interesantísimo, sobre la vida, ¿verdad?, cotidiana, y sobre muchísimos aspectos de la vida de los individuos. Así que, es invaluable el aporte de la doctora Andrea Manjarres.